Ahí mero. Ahí está. Le haría la voz de Chentito Fox, pero la verdad ahorita creo que no ando con el humor de Chentito Fox. Tendría que yo creo irle a quemar las patas al diablo para andar igualito que él para tuitear esto, ¿no? Dice, al final, perdón. Chiquillos y chiquillas. Empecemos. Chiquillos y chiquillas. Al final, el resultado electoral fue tablas. 50 y 50. No sé de cuál se fumó porque dice que es 50 y 50. Lo cual, a estas alturas, es buenísimo para el retador. Va por México, asegura él. Nada para nadie. Inicia la carrera para el 2023 y 2024. Hagan sus apuestas, señores. Apuestas de qué hablas. Estamos hablando de que sí, está bien. Tienen que apostarle a su candidato, Alito Moreno, porque díganme, ¿cuándo se había visto alguien que perdiera y no aceptara su derrota y siguiera así de positivo, así de alegre, así de apostador de no perdí, gané? Pues bueno, yo creo que todos necesitamos un candidato de esos. Y creo que ahorita el PRI y Movimiento Ciudadano y PRD y el PAN necesitan a alguien que les eche esa motivación tan buena. Yo nada más les digo, Alito Moreno debería de convocar a una marcha rumbo al Zócalo, desde el Ángel de la Independencia hacia el Zócalo, con Marquito Cortés, pero presentes, ¿eh? Marquito Cortés, Jesús Zambrano, Santiago Ucril, ¿por qué no vas? Alito Moreno, que también se presente. Y bueno, las tres mustias de la derecha, digo, las llenas, las tres llenas de, y no son las del Rey León, son del Senado, señores. Que vayan presentes, nada más que Zócalo Galvez no se nos vaya a tirar ahí a decir, me está dando un ataque, me estoy cayendo en la carretera. Ya las veo haciendo su show. Háganlo. De verdad, se les apreciaría tanto. O qué, van a aplicar la de Samuel García, de me echan la culpa del agua cuando eso lo tiene que ver con agua. Me echan la culpa de la luz cuando eso lo tiene que ver con misión. Y ahora me echan la culpa de los secuestros, de los asesinatos y los asaltos. Esa es la policía. Es culpa de la policía. Es solo un chiste, prácticamente, estos gobiernos de derecha, quienes están poniendo estos partidos que de verdad están más que enterrados. Oye, fíjate que a mí me, si yo tuviera la oportunidad de entrevistar a Katy, la que fue al espacio, una de las preguntas sería si no vio por allá a Vicente Fox, porque creo que este señor, este expresidente de México, para su mala suerte, creo que se quedó en el viaje. Es que fumó, Víctor. Acuérdate que siempre tuvimos algunos amigos que le gustabas estirarle las patas al Judas. Claro. Y a veces decían que, es que esta de la que me vendieron es de la risueña. Y yo creo que es de la que le tocó ahora a Vicente Fox. De la risueña y apendejadora. Así de la... Anda en la hidrósfera. Bien apendejado, bien risueño el señor. ¿En la hidrósfera o en la litósfera? En algunas ha de haber quedado atorado ya el señor. Pues ahí va. ¿Hidrósfera o en la litósfera? Pues hay que preguntarle al Iber si está en el hemisferio norte o en el hemisferio sur la situación que le está pasando a Fox. Digo, o el hipotálamo si le anda fallando por ahí. Pues de este tamaño está Vicente Fox Quesada. Anda Iberiano, mi compadre. Déjenme decirles. Pues tenemos más notas, no es todo. Digo, de todos, para todo hay. Rápidamente, este se lo paso así como un comunicado rápido. Ya ven que Iberdrola, pues le devoltaron con nueve mil millones de pesos, que no son poquitos. Nueve mil millones de pesos. Estamos hablando de cuatrocientos cincuenta millones de dólares por simular. de que era socio de otras empresas, simular un autoabasto, que en verdad no era autoabasto, sino que era paralelo a Comisión Federal. Creó una Comisión Federal paralela y ellos cobraban, vendían y cobraban. Cosa que el autoabasto está permitido, donde usted, por ejemplo, en su casa pone paneles solares, se autoabastece usted y no es ilegal. Pero si usted pone paneles solares en su casa para simular un autoabasto y le vende al vecino y le vende al de enfrente y abre su oficinita ahí en su casa, pues entonces si le va a caer la ley y lo van a multar, porque la ley no está permitida, porque usted se ponga a vender energía eléctrica como si fueran tacos, tlayudas u otra cosa por ahí. Pues Iberdrola, nueve mil millones y se está negando a pagar, les cayó la voladora, pensaron que con el Paolo Salerno, o como Paolo que se llamaba ese sinvergüenza, era Salerno, Paolo Salerno haciendo sus gestiones, Alito Moreno, que salió aplaudido por Claudia X. González porque votaron en contra de la reforma eléctrica, ya habían triunfado, pues miren nada más y nada menos nueve mil millones, se los dejo rápido y ya nos vamos a la otra nota. Todo parece indicar que esta empresa, tranza, corrupta, pretende hacer exactamente lo mismo que está haciendo Electra. Ah, aquí te tengo Electra ahorita, aquí te lo tengo. Buscando la manera de que se acabe el sexenio, están interponiendo recursos legales para no pagar los impuestos, es una de las fórmulas de Ricardo Salinas para no pagar impuestos, estarse amparando contra el gobierno de México y parece ser que es la línea que va a adoptar Iberdrola para no pagar esa multa que se le está imponiendo y que tendrá que pagar invariablemente, así se tarde lo que se tenga que tardar. Nada más que debe tomar en cuenta que mientras más se tarde, estamos hablando ahorita de nueve mil millones de pesos. Si se tarda años en pagarlo, puede ser que no sea nueve, sino diez, once o doce mil millones de pesos los que tenga que cubrir, porque tiene que cumplir con la ley mexicana, que es la que se le está aplicando, no la de España, no la de Bélgica, no cualquier otra. Es la mexicana y la va a tener que respetar. Alguien tenía que ponerle un harto a esta empresa inmoral. Oye, al decir no la de Bélgica, no era el Burr. No, señor. Ah, correcto. Bueno, ya me habías asustado, Víctor. Dije no, ya andamos. Y Alito Moreno, pues salió a decir que están más unidos que nunca. Ahora resulta, dice su mamá, que siempre no, que no están peleados y que van a ir en contra de toda reforma eléctrica a nivel nacional por completo. Toda reforma que proponga nuestro presidente. Todo lo que diga, vamos a ayudar al pueblo, se van a negar en contra de ello. Es ahí donde les digo, por eso ganaron, ganaron, quitarles más gobernaturas porque los estaban hundiendo a los pobres países. Qué bueno que Tamaulipas ahora está del lado correcto. Y bueno, ya tienen Durango, estos hijos del maíz, donde hubo el Triángulo Dorado. Por ahí le mencionaban el Triángulo Dorado por completo. Pero ya los vemos, incluso ellos mismos ayudando y proporcionando todo el apoyo a Iberdrola. O sea, el saqueo de México. Qué vergüenza de verdad por parte de Alito Moreno. El atacado por hasta los medios de comunicación. Su mismo partido tiene conflictos internos y también en el exterior, por parte de Acción Nacional, ya hay conflicto. Medios de televisión, nada más falta que su mamá y su esposa salgan a decir que es un maltratador por completo y que ya ni siquiera lo quieren en su casa. Con esa cara de operado, ya mejor que se vaya a hacer mis universo el señor. Ya es el apestado. Oye, pues vámonos rápidamente con Salinas Pliego, que está muy encabronado porque le están cobrando impuestos. Y ahora el señor, pero ahorita le arreglamos la plana al señor. Aquí está, Nefta, míralo nada más. Léete ese Twitter y luego yo me leo el otro y el otro Vitorio. A ver, ¿qué dice por ahí, Nefta? Ahí está. Mientras tanto, todo este año, hasta el día 156, hemos trabajado para pagarles sus... Ahí es una palabrota muy fuerte. ¡Milo! Sus amadas al gobierno. Son pésimos administradores. No le rinden cuentas a nadie y no tienen jefe. Les vale lo que les falta, lo que le falta a Ricardo Salinas Pliego, a Fox y a toda la derecha. Oye, madre, ¿les vale madre tirar el dinero de nuestros impuestos, robárselo o autoasignárselo? Oye, déjame ver la fecha del Twitter. No, es 2022. Yo pensé que estaba hablando del 2016, por aquellos rumos, cuando sí sucedía todo lo que dice ahí. Sí, pero como se beneficiaba a él, no lo notaba. No, pues en aquel tiempo te condonaban impuestos, evadías muchos impuestos, te arreglabas en lo oscurito con ellos. Pensaste que como... Pensó que como apoyó a Andrés Manuel López Obrador en la precampaña y campaña se los iba a perdonar y no. Y ahora resulta, pues, de que todo está mal administrado. Luego, dijo aquí en este tuit, ¿recuerdan que hace poco vimos cuánto pagamos de impuestos los mexicanos? Vean nuestra joya, en esto malgastan lo que nos roban en impuestos. Nadie me va a decir nada, no aprendemos. Las empresas administradas por el gobierno están quebradas, dice él. Yo creo que ha de hablar de Pemex y de todo eso, ¿verdad? Pero, mire, no solo quedó allí, rápidamente llegó Genaro Villamil y le dice, este elegante lenguaje, y se refiere porque Anem no quiso decir mamadas, dice Genaro Villamil. Este elegante lenguaje, viniendo de uno de los hombres más ricos, más rico del mundo, de México, experto en eludir, evadir y consolidar para no pagar impuestos. Hacen de Ricardo Salinas Pliego, un empresario sin autoridad. Eso de al final me encanta, un empresario sin autoridad moral. Pero rápidamente Salinas Pliego salió a contestarle. ¿Qué le dijo, Vitorio? Eh, deja que me llegue. Estoy compartiendo pantalla, vete al, al, al Zoom. Vete al Zoom. A la bolita azul con la cámara. Sí, señor. Dice. Genarito primero. Sí. Ey. Genarito primero. Ah, caray, Genarito primero. Ser rico no es malo. Ni un impedimento para decir las cosas como son. Y menos para decirle a usted que es un pobre pendejo. No es evasión. Es deducción. Si quiere mi dinero, póngase a trabajar en Electra. O le pago para que viva. O siga lamiendo suelas. Y listo. Así es de patán este compa. Yo creo que lo que mencionó hoy por la mañana, en la mañanera, el presidente de la República, yo creo que le generó diarrea de aquellas verdes. Porque habló de cómo se ha venido incrementando la recaudación federal. De un billón, habla Andrés Manuel. De dos billones, habla Andrés Manuel. Y este ardido pretende que si ya está entrando tanto dinero, porque él tiene que seguir pagando impuestos. Porque tiene que atender a las mismas leyes que todas las empresas y todos los seres humanos que vivimos en México, que nacimos en México y que desarrollamos una actividad determinada. Ahora, todos tenemos que cumplir con la ley. La ley no la hizo Andrés Manuel López Obrador. Únicamente la está aplicando. Lo que no hacían los floreros, perdón, los presidentes anteriores. Al final no le da el derecho para nada a Salinas Pliego agredir de esta manera. Digo, al final no siquiera están a la altura económica ninguno de con ellos. Bueno, Genaro Villamil no está a la altura económica. Pero yo creo que eso le pasa a Ricardo Salinas Pliego por juntarse tanto con su sobrino. Ese quien lo ha hecho ahora más famoso en las redes sociales. Y yo le diría a Ricardo Salinas Pliego, ten mucho cuidado porque ya te estás volviendo, igual que tu sobrino, un influencer de dinero. Su sobrino, quien en su casa tiene pinturas, ha mandado traer pintores de Europa para que vengan y le pinten costosas, costosas. También, y deberían de pintarle su madre a estas dos clases de personas quienes al parecer se mofan y se burlan del pueblo de México. En ningún momento los he visto que reconozcan que sí han abusado del pueblo de México a través de sus tarifas y de sus excesos en la paga de tanto impuesto que cobran y le elevan a sus productos por solo pagos de intereses. Ellos dirán, es que le tenemos que ganar, pero sus productos tampoco son muy nuevos. Digo, no tienen los últimos modelos en sus tiendas. Tienen productos que seguramente los habrán comprado en bodegas de saldos por completo. Los productos tampoco te ofrecen garantías y, claro, el pueblo de México se arriesga a ser embargados por haber comprado una mesa y un refrigerador y una estufa. Esa es la clase de persona que está contestando a través de los Twitters. A mí me daría miedo llegar a un juicio con esa persona porque ya sé que me va a decir que soy un endejo y que no me ande con jamás. Ya págale, ya págale, ya págale, no llegas al vivo. Pero no es más que eso, un asusta pendejos, hombre, porque eso sí con y bravucón. A ver, yo quiero expresar algo. Este señor habla como si gracias a él tuviera esa fortuna. Yo le quiero decir, claro, usted es una persona que sirve para amasar grandes fortunas, pero eso no le llegaría a sus bolsillos si usted no tuviera los trabajadores que tiene que le dan riqueza. Cada trabajador que tiene produce riqueza. Ahora, tiene salarios de muertos de hambre, sé cuánto ganan las personas que trabajan en Electra y que trabajan en Banco Azteca y sé que los tenía con outsourcing y sé que ahora anda buscando otras modalidades para pagarles menos. O sea, la gente que trabaja con usted, señor Salinas Pliego, creo que el 80, 90 por ciento de los que trabajan con usted provienen de la escuela pública. La escuela pública que se paga con profesores, de los cuales sale el dinero de los impuestos. Usted no podría tener trabajadores con cierta educación que se requieren en sus empresas. Si no pagara impuestos usted, pues entonces, ¿cómo le van a educar a sus trabajadores? Segundo, oiga, usted utiliza las carreteras, usted utiliza los aeropuertos, usted utiliza las líneas de la energía eléctrica. Oiga, ¿de dónde quiere que salga ese dinero para poderle darle salud también a sus trabajadores que deben de estar de una manera saludable al 100 por ciento para poder generar riqueza en su empresa? Necesitan tener seguridad social, necesitan tener tantas prestaciones que gracias a los impuestos, ustedes se acordarán ahorita de otras, que gracias a los impuestos se tienen que generar ese tipo de infraestructuras y ese tipo de servicios. Creo que necesita una clase de cuestiones civiles, de valores civiles y de entender cómo trabajan los impuestos, hacia dónde se van y cómo, porque, oiga, usted no es rico por iniciativa propia ni por ser muy listo, es por explotación a su clase trabajadora, por ser un abusón, como lo dijo Nefta, ya no le pagues al güey por eso, por cierto. Por ser un abusón. Sí, porque esos de los abonos chiquitos terminan extendiendo una deuda grandísima. Son engañas. Así como son a sus tapendejos, desgraciadamente engañan a la gente también. O sea, son millonarios criminales. Porque ellos mismos ocasionan la ignorancia en la gente, el miedo y luego, atemorizados, les crean una necesidad de productos que no pueden tener y luego a precios elevadísimos, Víctor, y tú lo has sabido, con Claudio X. González y todos, donde se ponen de acuerdo, inflan los precios. Claro. Sí, inflan los precios y los señores terminan vendiendo lo que quieren y terminan jugando con el irrisorio, con el diminuto salario, Víctor, con el cual les dan, terminan entregándoselo otra vez a ellos, pagando unos productos al doble, al triple. Por ejemplo,